La melodía ligera del sol El viento nos envolvía de brisa y ensueño Intoxicados de tanto querernos Y de promesas que no cumpliremos Fueron pasando las horas Y sin darnos cuenta fue amaneciendo Sobre tus labios mi boca posaba Y entre mis manos tu cuerpo temblaba La seducción de tu pecho infinito Era una alarma para mis sentidos Ante los ojos de Dios no hay secretos Mi sentimiento que nos quede suelto Una noche en potrerillos Cambió el sentido de nuestros destinos En cada palabra de amor En cada estrella del cielo Viviremos por siempre los dos Alimentándonos de recuerdos Bajo un cielo cargado de estrellas Y sinfonía de luna plateada Nos olvidamos del resto del mundo Como se duerme un sueño profundo La rosa que se formaba en tus labios Era un capullo abriéndose paso Y una noche en potrerillos Cambió el sentido de nuestros destinos En cada palabra de amor En cada estrella del cielo Viviremos por siempre los dos Alimentándonos de recuerdos En cada palabra de amor En cada estrella del cielo Viviremos por siempre los dos Alimentándonos de recuerdos ¡Suscríbete al canal! En cada palabra de amor En cada estrella del cielo En cada estrella del cielo Viviremos por siempre los dos Alimentándonos de recuerdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!